Mi nombre es José Terán, delegado sindical de Hospital y Clínica Materna Infantil de Caricuau. En estos momentos nos encontramos en el Hospital Materna Infantil de Caricuau. La protesta es del sueldo que... Un acta convenio que fue firmado el 17 de junio, ¿verdad? Y en los momentos no hemos sido... No hemos... No han cancelado, ¿verdad? Lo que ellos prometieron en ese acta. Entonces nosotros, por medida de eso, estamos protestando, ¿verdad? Y seguiremos en esta protesta. Solamente hemos recibido por el carnet de la patria 46 mil bolívares. Cuando eso no fue lo que se combinó en ese acta convenio, ¿verdad? Y por eso en estos momentos... Y seguiremos protestando en todos los hospitales del distrito capital. A mí me alcanza para comprar o medio kilo de queso o medio cartón de huevo, señores. Porque ni siquiera para la arena pan me alcanza, señores. ¡Bien fantaje! Sí, sí, sí. Perdón, ¿verdad? Sí, sí. Perdón. ¿verdad? CC por Antarctica Films Argentina